Bienvenido Iván René Valenciano a Programa Satélite. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo viviste el partido de ayer? Bien, yo creo que pues ya uno de la manera como venía jugando Junior, de la forma como venía haciendo las cosas de Arturo Reyes, creo que te daba la tranquilidad de que podía superar sin ningún inconveniente a un difícil rival como lo era el Deportes Tolima. Cuando Junior, siempre lo he dicho, cuando se encamina dentro de esas rachas de buen juego, cuando enchufas a un goleador como Carlos Baca, cuando Cariaco tiene el rendimiento que tiene, me parece que todo el equipo comienza a funcionar de muy buena manera y creo que ayer Junior lo demostró con contundencia, con calidad ante un gran rival como lo es el Deportes Tolima. Le hizo una muy buena ventaja, le marcó cuatro goles y bueno, la emoción de volver a ver a Junior otra vez en una final y con la expectativa bien alta de que enfrento, bueno, se enfrentan dos equipos de los cuales tengo mucho cariño, ¿no? Primero Junior, que fue el equipo que me vio nacer y por el cual soy hincha desde pequeño, desde que mi papá me llevaba al Romelio Martínez e Independiente Medellín, que es mi segunda casa, ¿no? Que fue, que me abrió las puertas en un momento difícil de mi carrera deportiva y que también estoy agradecido. Entonces, ver enfrentados estos dos equipos me llena de emoción, seguramente como barranquillero, como hincha del Junior, porque lógico que voy a querer que no salga campeón, pero es una emoción ver dos equipos que, la verdad, han jugado bastante bien en estos parangulares. Así es. Bueno, fíjate, Iván René, Abel González decía que los jugadores del Junior, cuando estaban motivados, daban lo mejor. ¿Esa fue tu experiencia? Yo creo que cuando uno es jugador profesional, no necesitas estar motivado. Ya debes estar motivado con lo que ganas, con el sueldo que te pagan por hacer lo que más te gusta que jugar al fútbol. Y si eso no es una motivación suficiente para ti para jugar bien al fútbol, me parece que no sé cuál es la motivación. Siempre he pensado que el gol de fútbol debería o siempre debe dar al 100%, debe dar al máximo, más allá de que las cosas salgan o no salgan. No podemos decir, no, es que hoy los jugadores del Junior están motivados. No, no, no. Si te pagan 100 millones de pesos mensuales y tú no estás motivado, me parece que estamos en el lugar equivocado. Por eso creo que no es un tema de motivación, sino de rendimiento y de que el entrenador encuentre esa ficha o encuentre esas soluciones a los problemas que tiene el equipo en su momento para poderlos corregir y seguir adelante y mejorar cada día en cada compromiso. Bueno, ¿y cómo te sientes tú en Miami? Cuéntanos un poco qué estás haciendo allá, te retiraste de la televisión colombiana. ¿Qué estás haciendo en Miami, Iván René? Entreno. Casualmente en este momento voy a entrenar a unos muchachos. El domingo dirijo un equipo de fútbol. Trabajo en otras cosas. Estamos en un proyecto de formar un equipo, pero ya de jóvenes mucho más adultos, entre 16 y 17 años, y poderlos representar. Ya creamos la sociedad, la empresa, y bueno, estamos en ese proyecto, en este momento. Y tranquilo, yo creo que lo más importante es seguir trabajando. Y sí, por temas de... A ver, te satura siempre muchas veces el tema de comentar, de hablar, de decir. Entonces todo el mundo cree que uno le tiene rabia a alguien. Entonces todo ese tipo de cosas no es que te afecte a ti, le afecta a la familia, porque es la gente que ve los comentarios, la gente que siempre está ahí. Mira que dijeron esto. Y entonces son situaciones que en un momento van minando, van llenando. Y bueno, a veces es mejor refrescar un poco, hacer otras cosas. Y después, en el camino más adelante, te puedes retomar, se retoma. Pero hoy el proyecto mío es ser entrenador de fútbol. Excelente, claro. Pero por lo menos lo intentaste, ¿no? Y lo hizo, y lo hizo. Y lo hiciste muy bien. Sí. Iván René, bueno, un honor obviamente hablar contigo, alguien que representa un legado tan grande en la historia del junior y del fútbol colombiano como tal. Regresando a ese punto sobre el rendimiento, ¿cuál sería la explicación tuya del mejoramiento de Arturo Reyes? ¿Crees que es algo netamente futbolístico, netamente táctico de la construcción de esta plantilla? ¿O crees que quizás Arturo Reyes como líder de este grupo ha podido manejar mejor el camerino? ¿O a lo mejor encuentras un equipo que es para él más fácil de manejar? ¿Cómo ves esa parte? A ver, yo creo que cuando tú tienes... Va a sonar feo, pero creo que hay que decirlo. Cuando tú tienes ese tipo de jugadores estrellas, ese tipo de jugadores que son intocables y que por ahí se equivoquen y no lo puedes sacar, y ese tipo de jugadores que en realidad, sí, son buenos jugadores y eso no se le puede quitar, pero hay veces que no estás andando bien y tienes que salir del equipo para darle cabida a otro. Entonces cuando saca a esos jugadores comienza el mal ambiente, la mala cara, que por qué me sacó, que yo soy fulano, que yo soy esto. Y lo digo, ¿por qué? Porque en su momento si no estoy mal, a Vaca lo sacaron porque no estaba haciendo goles y Vaca estuvo de suplente y jugó la Encina, si no estoy mal, que tampoco le fue muy bien en Junior, creo que hoy está borrado. Y entonces lo sacaron y Vaca no fue este jugador que llegó y que hizo un mal ambiente. Pero hoy creo que Arturo Reyes tiene un grupo de jugadores mucho más manejables, un grupo de jugadores en el cual no vas a tener ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de altercado. Para mí, Junior no tiene hoy, a excepción de Vaca, perdón, una figura que tú digamos, mira, es que Junior tiene una figura descoyante y tiene, no sé, a Viera, a Teo, a Borja, tiene todos estos jugadores que, bueno, figuras, ¿me entiendes? Hoy no, hoy Junior tiene a Vaca, que creo que es el estandarte de este equipo y después el resto son jugadores que han tenido un gran rendimiento y que Arturo Reyes lo ha sabido manejar muy bien. Entonces me parece que el éxito de Arturo Reyes en este momento está en los goles que él tiene, en poderlos manejar de la manera que él quiere, de poderlo entender, de que lo entiendan ellos, a él también. Ayer hubo un gesto en el gol de Carlos Vaca en el 2-1 donde Arturo Reyes lo llama, Carlos Vaca habla con Arturo y hay una explicación entre los dos y como diciéndole, es que el equipo nos metimos atrás, tenemos que salir ahí atrás, hay que presionar un poco más arriba, quitarle la pelota al Deportes Tolima, como ese entendimiento de entrenador y el jugador, transmitiéndole la idea y eso me parece muy bueno, ¿por qué? Porque te das a escuchar y hay un entendimiento mutuo y que eso le llega a los jugadores. Sí, claro, si el técnico no tiene los jugadores para ejecutar su plan, él no es el que está disputando el partido en la cancha, entonces es muy importante esa parte. Hablando de Vaca y el momento difícil que pasó este año, tuvo un semestre donde casi uno metió goles, como ya mencionaste, lo vaquearon. ¿Cómo vive un 9 ese momento? Porque yo creo que todos los 9 lo han vivido, hasta los mejores 9 lo han vivido en algún momento. Una racha donde estás pegando el poste, donde sientes que sufres cada oportunidad. ¿Cómo un 9 con esa presión que lo tuviste cuando estaba en el junior, que lo tiene Vaca? ¿Cómo puede sacarse uno de esa racha como el referente del ataque? Hay algo que es fundamental, pienso yo, y lo hablaba con alguien ayer, con un amigo hablaba y le comentaba, Vaca estuvo un momento en que llegaba bien, atacaba bien la pelota, pero no le entraba, se le iba afuera, pegaba en el palo, pateaba y salía para el tiro de esquina, se iba para arriba, se tiraba en plancha, y la pelota en B, ahí en la raya se le iba hacia afuera, y hoy con la confianza de haber marcado goles, cuando arrancó la racha, si no estoy más, arrancó marcando goles de penal, y después se enchufó y me parece que en la confianza del entrenador, el respiro, yo pienso que el respiro que le dio Arturo Reyes, hombre, tienes a la encina, lo pones, porque era una de las contracciones goleador en el Bucaramanga, y que llega a competir con un delantero como lo es Carlos Vaca, que también es goleador, Carlos Vaca no tiene una buena racha, tiene la oportunidad de la encina, tampoco tiene un buen rendimiento, y ahí es donde pienso yo, Carlos Vaca hace el clip y comienza a tomar confianza, a meter gol, y ayer se da cuenta cuando uno se tira en el primer gol que tira la plancha, y va al arco, después cuando remata en el segundo, me parece que todas esas circunstancias demuestran que hoy tiene toda la confianza, tiene toda la confianza, no solamente el entrenador, me acuerdo que la hinchada, porque conozco la hinchada del Junior, lo chifló en un momento que salía de los partidos cuando no marcaba goles, y es entendible todo eso, porque el fútbol te da revanche, y hoy se la está dando a Carlito de la mejor manera, está en una final, y yo creo que si él sigue de esa forma, enchufado en lo que está haciendo, Junior tiene muchas posibilidades de salir campeón. Sí, sueño cumplido para Carlos Vaca. Juan Carlos Rocha. También un sueño cumplido para mí, poder entrevistar a Iván René Valenciano. Iván René, este año se conmemoran 30 años de ese título del 93, y mucha gente de mi generación lo recuerda, porque ese fue nuestro primer título. Muchas veces yo le digo, hablo a los conocidos. El tercero del Junior, pero el primero. El primero, sí, de cuatro, vimos al Junior campeón, con esa tremenda banda, y los niños hoy en día, le digo a los conocidos míos, ellos se vislumbran al ver a Messi, a Cristiano, y yo le digo, en Junior había un Cristiano que era valenciano, y un Messi que era Víctor Daniel Pacheco, en ese 93. Iván René, con el saludo cordial, ¿qué nos puedes hablar de 30 años que pasaron de ese título? ¿Qué es lo que más recuerdo de esos momentos? ¿Qué es lo que más recuerdo de ese momento? Bueno, algo importantísimo que fue la primera charla que tuvimos cuando a mí me trajeron de Italia de vuelta, contrataron al pibe, y estaba Messi Mendoza, y la primera reunión que se hizo antes de comenzar el torneo, me acuerdo que el pibe se levanta y dice, bueno, yo he sido el mejor jugador de América, he sido todo lo que usted quiera, asistencia, todo, pero no he salido campeón del fútbol colombiano, y yo vine a este Junior a salir campeón, así que me van a perdonar si alguno lo haya insultado, decirle cosas, pero queda solamente en el campo, y si es la presión para todo, y para todo es igual, el objetivo es salir campeón, y eso me acuerdo como si fuera hoy, ¿por qué? Porque ahí nos dimos cuenta nosotros que teníamos un gran equipo, que teníamos a alguien que nos estaba liderando, no solamente dentro, sino también fuera del campo, estaba Messi Mendoza, y eso recuerdo de ese año 93, porque los jóvenes eran Mackenzie, Pacheco y yo. Imagínate. No, y esa mezcla, si uno analiza ese título, Iván René, del 93, yo creo que dio como una receta ganadora para el Junior, que se ha repetido varias veces, cuando tú tienes una base de canteranos, y le agregas a esa base la experiencia, el Junior gana títulos, es algo que vimos después, el otro día hablamos con Arzuaga sobre su generación del 2004, lo vimos también en el 2018, 2019, la mezcla entre juventud y experiencia, y yo creo que se está viendo algo parecido, ahora con Vázquez y estos jugadores jóvenes que lo respaldan. Pero otra frase que nos compartió Arzuaga, era sobre la hinchada del Junior, era que para los junioristas, el más grande es el que no está en el equipo, el más grande es el que está, por ejemplo, llegó Teo con el Cali, y a pesar de lo que está haciendo Vázquez, a pesar de pasar a Teo en la lista de los goleadores históricos, en ese mismo partido, el tifo era para Teo, no era para Vázquez. ¿Has sentido eso en tu experiencia, no solo como jugador cuando estabas acá, pero como jugador retirado quizás? No sé, ¿hay una tendencia de tener cierta ingratitud a veces con nuestros ídolos aquí en Barranquilla? No, yo la verdad nunca me he sentido de esa manera, siempre me he sentido parte de, querido por la hinchada del Junior, de la gente que, bueno, digamos que de la generación de nosotros, porque la generación nueva tal vez se acostumbró a tener otro tipo de jugadores y a tener otro tipo de ídolos, y es entendible, pero siempre me he sentido parte de un club, siempre me he sentido parte de una hinchada, y por eso me alegra cuando las cosas le salen bien a Junior, por eso cuando teníamos, o cuando estábamos en el trabajo de comentarista deportivo, hablaba de que se hacían tantas inversiones y no se encontraban resultados, o sea, inversiones bastante altas, y no era, porque yo lo quería decir, era una crítica, una realidad, no era posible que invirtieras tanto dinero solamente para ser campeón del fútbol colombiano, porque en el fútbol colombiano, con todo el respeto del mundo, hoy queda campeón cualquiera, hoy Pereira arma un equipo de tres pesos y sale campeón, hoy Kiko, cualquiera arma un equipo de dos pesos y sale campeón, ¿por qué? Porque se rachas, y por ahí termina, y tú miras la nómina y tú dices, pero bueno, estos no son jugadores top, o sea, son jugadores normales, y lo digo con el respeto que se merecen los clubes y todo, pero ese es nuestro fútbol, ese es el fútbol colombiano, y lo hablaba también ayer, y con gente que me decía, hoy el fútbol colombiano está nivelado por lo bajo, nivelado por lo bajo, ¿por qué? porque de pronto nos damos cuenta de que los equipos arman ese tipo de equipos, bueno, ahora, a excepción del Deportivo Pereira, con el profesor Alejandro Restrepo, que llegaron a semifinal de Copa con Mevo Libertadores, y me parece una campaña extraordinaria, con una cantidad de jugadores que uno dice que eran jugadores que no estaban, o no eran tenidos en cuenta en otros equipos, entonces, por eso creo que hoy, y cuando uno habla de juniors, uno quiere, aparte que ellos sean campeón, a nivel internacional sea un equipo que sea reconocido, no que solamente a nivel internacional se hable Atlético Nacional, porque ganó dos Libertadores, que se hable de... No, ya es hora, ya es hora, definitivamente. Exactamente, entre ellos digo, todavía seguimos hablando del junior que jugó la semifinal contra Vélez Arfil, que le hizo gol a Chilaber y todo, y es hora de pronto de hablar de un junior que llegó a otras instancias, que llegó a una final, que fue protagonista en la Comevo Libertadores, en este tipo de cosas, yo creo que esa es la deuda pendiente que tenemos, ¿por qué? Porque junior, por ahí con los jugadores que contrata, ya está pensando en el próximo año, porque he escuchado nombres, y uno dice, con lo que contrata junior, junior siempre debería mantener la hegemonía dentro del fútbol colombiano, hoy tiene un gran proyecto como el de Arturo Reyes, que no podemos decir ahora, no, si no sale campeón, no debe seguir Arturo Reyes, porque somos más, o sea, somos dados a eso, a decir, no, si no sale campeón, traigan otro técnico, exacto, no salió campeón, pero junior está jugando bien al fútbol, tiene una idea del juego, tiene una identidad, ¿por qué lo vamos a cambiar? Es como el entrenador de la América, Lucas González, no estoy mal, ¿cómo lo vas a cambiar si América juega bien al fútbol? Sí, te caíste hasta el final, no tuviste ese mismo rendimiento que tuviste, pero tienes una idea del juego, ya sabes qué tiene América, entonces cuando pedimos, no, no, no quedaste campeón, o no llegaste a la final, hay que buscar otro, entonces hay que arrancar otra vez de cero, entonces me parece, cuando ya encuentras esa idea, diferente sería de que Junior llegara a la final y no jugara absolutamente nada, podemos decir, sí, llegó a la final, pero no juega nada, no sabemos a qué juega Junior, tira la pelota arriba, es un Bartoleo nomás, y pelotazo, pelotazo, no, pero Junior juega bien al fútbol, tiene una idea clara del juego, entonces me parece que es bueno continuar más allá del resultado que tenga Arturo Reyes en esta final. Iván, y ya le voy a dar paso a mis compañeros para un par de preguntas más, creo que casi que me contestaste la pregunta que te iba a hacer, porque te iba a preguntar, ¿te hubiese gustado ser jugador en esta época, o te sientes hoy en día cómodo en la época que tú jugaste? Siempre he dicho, y lo hablaba hasta con Pacheco hace poco que estuvo por acá, y le dije yo, Pache, si jugáramos en esta época nosotros, no sé si jugaríamos pues, digo yo, no sé, hoy el fútbol es totalmente diferente y distinto, no de la manera como se juega, sino de la intensidad con que se juega, y yo lo digo siempre, yo no, en la actualidad, esta, si yo fuera entrenador de fútbol y me dice, mira, tengo a Iván René Valenciano que es goleador, te digo, no, no, tráeme otro jugador de otras características diferentes, yo necesito que un equipo meta goles, no solamente con un solo jugador, sino que sea un conjunto, por eso digo que hoy, para mí en lo personal, no, no, no jugaría, yo no, no, no jugaría en ningún equipo. Interesante, interesante, Benjamín Gutiérrez. Buenas tardes, Iván, cuando llegó José Enamorado a Barranquilla, recuerdo bien que dijiste que te gustan esos jugadores de estilo, muy perreadores, o sea, que son de picantes, ¿qué crees tú o cómo crees tú que ha afectado o ha influido la llegada de José Enamorado y David Caicedo al mejoramiento de Junior y sobre todo de Carlos Baca? Cuando hay competencia, y lo hablo cuando hay una competencia sana, tú no puedes dar ventaja, tú siempre tienes que estar en puntica de pie, siempre tienes que estar ahí, siempre tienes que, cada día jugué bien, el siguiente tengo que jugar mejor, y así cada día. Yo creo que tú tienes que revalidar tus éxitos día tras día, bueno, Enamorado tuvo lesiones, y David aprovechó la oportunidad que le dieron, y me parece que es lo correcto, a verlo igual, porque esto es el mismo caso de Baca y Lencina, le dieron la oportunidad a Lencina, Lencina no la aprovechó, volvió y entró Baca otra vez de vuelta y la descoció, y esto es lo mismo, si David no se hubiera puesto las pilas, entraba enamorado y le sacaba el puesto, pero yo creo que la competencia es sana, cuando tienes este tipo de jugadores que son diferentes, que son distintos, y que en partidos cerrados, te desequilibran una jugada, con una gambeta, con una finta, yo creo que eso hace la gran diferencia. Sí, bueno, si tuvieras el equipo junior actual en frente tuyo, ¿qué le dirías a los muchachos? Antes de la final, antes de la final, ¿qué consejo le darías? El único consejo que le haría es que disfruten, que disfruten del fútbol, ordenadamente eso sí, pero que lo disfruten, porque para eso es el fútbol, para disfrutar, uno no juega al fútbol para estar tensionado, uno no juega al fútbol para estar nervioso, porque es algo que sabes hacer bastante bien, es algo que sabes hacer bastante bien, entonces me parece que, si yo hoy tuviera la posibilidad de hablar con los jugadores del vino, le diría, no, vamos a disfrutar, disfruten del partido, de los dos partidos, porque es algo de que se lo tienen que gozar, y si tú sales estresado, tenlo por seguro que no vas a tener mejor rendimiento, porque comienzas a pensar que tengo que hacer esto, no, haz lo que has hecho, lo que siempre has hecho, y que has hecho bastante bien, yo creo que Junior no va a tener inconveniente, pero digo, que disfruten, son dos partidos de la final, y bueno, solamente puede quedar campeón uno, y que quede campeón el mejor, pero yo estoy viendo a mi equipo enfrente del vino, yo le diría eso, jueguen, diviértanse ordenadamente, lo que han hecho, lo que lo trajo acá, no tenemos que cambiar absolutamente nada, con lo que hicieron, para llegar aquí, hay que hacerlo. Así es, Iván René Valenciano, muchísimas gracias, por haber estado en el programa satélite, ¿qué pasó? ¿Cuál es el gol que más recuerda, Valenciano? Ah, sí, bueno, de los 165 valencianos. ¿Son 66 o 65 valencianos? Tenemos esa inquietud, 166, ¿no? No, no tengo ni idea, me pregunté. No, es, ¿eh? Estaba viendo la transmisión, y me preguntó cuánto, yo le dije, no me pregunte, porque la verdad, sé que soy el goleador histórico de Junior, sí, pero no sé con cuántos goles, y además me reía, porque ayer le decía a alguien, Baca llegó a su gol 100, y te puede alcanzar, y le faltan dos años más de contrato, que se lo hagan, para que pueda hacer 25 goles por temporada. Uf, está difícil. dice que ya, ese tipo de, no lo digo por la edad, porque esos picos de rendimiento a veces no son sostenibles, a excepción del de Dairon Moreno, que Dairon Moreno es un depredador del área, es un depredador que, Dairon, o sea, está acostumbrado a eso, yo no le he visto una racha mala a Dairon Moreno en ningún lado, ni en Bucaramanga, ni en el Junior, ni en Nacional, Dairon no ha tenido una racha, ha metido goles en todos los equipos que ha jugado, ha metido goles, entonces no ha tenido ese tipo de racha, que tuvo Carlos Baca, Carlos Baca salió de una racha, Dairon no, Dairon sí es un gol mucho más, más constante, y seguramente, y va a pasar a Galván, y va a ser más que mover con una cantidad de goles, porque tiene eso, pero hablaba de eso, denle dos años más de contrato a Baca, para que llegue y me pase, y tenga esa oportunidad, ¿no?